Buenos días, buenas tardes, o buenas noches. No sé a qué hora vayan ustedes a ver este vídeo, ahorita son tardes aquí y el día de hoy tengo la oportunidad y el privilegio de visitar el enigmático mogote san antonio el mogote un lugar místico sin duda lleno de historia lleno de leyendas mi voz aún tengo estoy un poco ronca pero ya va mejorando y bueno este es uno de los caminitos que que lleva y nos adentra más hacia este enigmático lugar son muchas las leyendas que se cuentan y se platican entre los lugareños de ese lugar sin duda alguna a mí a mí se me hace que tiene forma como de pirámide no sé si alcanzan a ver ahí la otra ahí es tiene forma de pirámide a comparación a otros a otros cerros que se encuentran en la lejanía este como que existe un poquito más especial tiene algo algo diferente y bueno hay muchas muchas historias que relatan sobre este este lugar y si estamos a una altura muy muy alta y se pueden ver caminitos por donde sea hay diferentes caminitos y bueno cada uno lleva me imagino nos adentra como pueden ver ahí va el camino y todos se dirigen pues para allá lo que viene siento el mogote y si eso es un lugar muy callado muy tranquilo y ahorita vamos a realizar unas tomas aéreas ahí está haciendo un poquito de aire vamos a ver si si aguanta el drone si no pues ya hasta ahí llegó el dron pero vamos a hacer varias tomas y vamos a ver que podemos capturar de ese hermoso lugar esperemos si se parece el lugar por supuesto visitamos con todo respeto a la naturaleza y vamos a realizar este unas varias tomas sobre este lugar y si ahorita el aire se está se viene un poquito más fuerte como que quiere llover así se mira pero vamos a ponernos a hacer las tomas aéreas y vamos a ver que podemos capturar dicen verdad que hay entidad o una entidad que resguarda lugares así y el mogote no es ninguna excepción una entidad celosa que resguarda estos lugares donde mucha hierba donde hay muchos árboles así que ahorita vamos a cortar el vídeo y vamos a empezar a hacer tomas aéreas y aquí tenemos milpa y por lo visto está todavía verde está muy bonito ok ok saludos a ti paisano que estás lejos de tu tierra pero que tienes un bonito recuerdo de tu lindo méxico y échale bonito paisano y échale bonito paisano nunca te olvides de tus lindas tierras si señor y con aguardiente se baila mejor con un buen mezcalito y esto se baila en teco maxtlahuaca guxtlahuaca el barrio de santo domingo santa rosa santa catarina nochepeño santa miguel pavas unión de cárdenas santa maría y vista hermosa si señor que vivan nuestras costumbres y tradiciones riva oaxaca riva oaxaca riva oaxaca no 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 SWida no 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 Para mostrarles un poquito de como luce por dentro Y así suena la tierra del sol, si señor Ahí te va paisano Para toda la gente bonita que se encuentra en la Unión Americana Aquí se goza Santiago Asunción, Santiago del Río, San Miguel Aguacate San Andrés Montaña, San Jerónimo, San Jorge Nuchita, Santiago Yucuidachi San Martín del Estado, San Juan Luis Pepe Mente Bonita de Santo Rayo, Estepequillo Santa María Tindú, Iquilme de Ojalpo San Andrés Luis Pequillo Báilele, báilele bonito Y esta es la música de mi tierra, si señor La cerveza arriba, la cerveza arriba, primo Báilele, báilele bonito Échale, 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 échale la vuelta, échale la vuelta viejo Y otro trazo de barriete Que sean dos viejos Òatrán!!! ¡Gracias! Échale la vuelta, échale la vuelta viejo Y otro trazo de barriete Que sean dos viejos Y échale bonito La cerveza arriba, la cerveza arriba primo La cerveza arriba, la cerveza arriba